Muy buenos días para muchos de ustedes, buenas tardes o buenas noches a la hora diferente en la que pueden ver Línea Directa. Qué alegría poder encontrarnos una vez más, un día a la vez, y así lo seguiremos haciendo durante cada día de este año, estudiando la Palabra de Dios. Hemos escuchado y hemos recibido muchos testimonios y muchos escritos de personas que están leyendo la Biblia, que están compartiendo en los videos a través de WhatsApp, que están unidos y entusiasmados leyendo día a día los capítulos que nos corresponde leer. Allí en las páginas de Línea Directa y en la página de Facebook y en la página de YouTube es donde están todos los textos que vamos a leer. Y ya hay personas trabajando en estos momentos, hay que orar mucho por ellos, porque están grabando los textos bíblicos de cada mes. Esperamos tener los del mes de enero, antes de que termine este mes, y comenzar a partir del mes de febrero, un día a la vez, junto con el tema de Línea Directa. Así que va a ser algo muy especial que todos juntos vamos a estar haciendo. Hemos recibido también muchos mensajes y saludos. Y lo que queremos decirles es que algunas veces, como en el caso de esta semana que tuvimos la temática para los niños,